Dios te bendiga este evangelista Yolanda Sala te saluda en el amor de Jesús que te vamos a hablar de unos cantantes que Dios quiere que deje aquí el nombre de todos ellos porque se dio una revelación a Diego Armando y él dice que son cantantes que se fueron a la apostasía y son cantantes que sucesivamente tú no les debes comprar los discos, ¿verdad? Tenemos aquí a Rocío Cruca, Marcos Barrientos, Marcos Brunel, Cristina Gledo, Lili Guzmán, Van Grofen, Marco Wynn, José Adrián Romero, Juan Pablo de Balao, Juan Megá, Agrupación Untinsum, Anel Moreno, Sambrano, que es una hija del diablo, sucesivamente, Samuel Hernández y todo esto aquí, que no le compren los discos, Samuel Hernández tuvo un tremendo problema que fue señalado por alegaciones del matrimonio que se levantó en contra de él porque lo consiguieron con otra mujer teniendo una relación de, como dice, de un compromiso fuera del matrimonio y teniendo relación con Samuel, lo acusaron, el músico y dicen que es una apostata. Bueno, esos son los cantantes que yo te dejo, yo como cantante nunca hice y apostate con la música, siempre gratuitamente, sucesivamente le cantaba al señor y conté con eso la gente se levantaba en contra mí, hay discos ahí y CD y ni la gente los ve muchas veces porque le pasa por encima pero se va detrás de todos estos apóstates, ¿verdad? y que si tú tienes un CD así en tu casa que lo tires en el zafacón de la basura porque estos son apóstates de la palabra, yo se los regalo a tu siervo de Dios y esto lo dejo en YouTube, yo te estoy dejando una revelación de Diego Armando sobre todos estos cantantes que son, apostaron de la fe y no se acuerdan de donde Dios los sacó y hoy día se cree que son cantantes de Hollywood pero son cantantes simplemente sencillos, pero lo que ellos se creen que son grandes, se meten en la televisión y sucesivamente la gente los llaman a cada 46, 41 y ellos se creen que son cantantes de emoción, eso es lo que está pasando hoy día en el evento.